¡Hey colega! ¿Quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es... ¡Toxicidad! ¡Suscríbete! En este caso seguramente muchos conozcáis ese canje que había de Lightgold a Game Pass Ultimate. En este caso si no tenías ninguna suscripción a Game Pass pues podías optar por comprar meses de Lightgold y luego hacer el canje simplemente pues comprando un mesecito de Game Pass y la propia Microsoft hacía una equivalencia de todos esos meses a una suscripción superior. Con la cual por supuesto ahorrabas un montón de dinero. ¿Podrás seguir ahorrando? Sí, pero hay cambios importantísimos. Los meses ya no se cambian tal cual. Hay novedades al respecto y voy a desglosarlo al completo para que tengáis toda la información actualizada porque prácticamente cualquier vídeo que veis sobre este tema ya se ha quedado desfasado porque hay una actualización grandísima. ¿Vale? ¡Vamos al lío! En primer lugar vamos a ir con la información que os dejé durante la tarde de ayer en la pestaña Comunidad de este mismo canal y es el regreso de la oferta de Game Pass a 1€. Una oferta que en este caso como bien sabéis está sobre todo pensada para los nuevos usuarios. Es decir, si nunca has estado suscrito a Game Pass, si eres nuevo en Xbox, etcétera, etcétera puedes aprovechar y empezar a disfrutar las ventajas de este servicio sencillamente pagando pues 1€ de manera simbólica como quien dice. Esto a veces, incluso a los que han estado ya suscritos, de vez en cuando le mandan esta oferta pero digamos no es lo más habitual del mundo, ¿vale? Así que en ese sentido, Xbox vuelve a ofrecer esta alternativa interesantísima para los usuarios. En este caso con un pequeño cambio, ya que la oferta originalmente, hasta hace unos meses que la quitaron aglutinaba 3 meses por 1€. Sin embargo ahora la oferta es 1 mes por 1€. Y este mes lo podéis aprovechar tanto en Game Pass Ultimate como en Game Pass de PC. No así en el Game Pass básico de consola, ¿de acuerdo? Y para no llevar a la gente a confusión, obviamente Game Pass para consolas si lo puedes disfrutar por este euro si eres nuevo suscriptor. En este caso utilizando la membresía de Ultimate, ya que esta engloba Game Pass de consola, Game Pass de PC y por supuesto también la nube. Ok, así que esa ventaja seguiría disponible simplemente que en la versión más básica no podrás utilizarla. Os ofrece un mes, que en este caso también con Ultimate podéis aprovechar las ventajas que tenéis Light Gold y también que tenéis el EA Play. No llegan los videojuegos de Electronic Arts de día 1, es el EA Play básico, pero sí que tenéis un catálogo interesante y tarde o temprano todos acaban saliendo. Con lo cual lo dicho, vuelvo a una oferta interesante, pero ya sabéis que esta viene adherida a una subida de precios que ya es efectiva en todo el mundo. Game Pass Ultimate aquí en España, por ejemplo, ha subido a 14,99, lo que es el Game Pass de PC a 9,99 y lo que es el de consola a 10,99. Pero bueno, dejamos esto por aquí, simplemente es una pequeña actualización, pero ahora vamos con la parte más interesante y más importante. Precisamente vamos con esos canjes que os he comentado en el principio del vídeo. Ya sabéis que el más popular era Light Gold a Game Pass Ultimate, era lo más económico y lo que mejor le salía a todo el mundo y sigue siendo así. Luego podías cambiar el Game Pass básico también por una serie de meses y el EA Play quizá la menos atractiva también por unos cuantos meses o días incluso de Ultimate. Vale, que al fin y al cabo es la suscripción más apetecible porque te lo engloba absolutamente todo. Por una parte, recalcar que todo esto que voy a comentar sirve únicamente para usuarios no suscritos a Game Pass. Si tienes una suscripción activa, no hagas esto que no te va a funcionar. Esto solamente es para no suscritos a Game Pass. En primer lugar, hasta hace dos días, dos meses, dos años, básicamente siempre, si tú tenías una suscripción, por ejemplo, de Light Gold de un año, podías canjearla comprando un mesecito o utilizando la oferta del euro por un año de Game Pass Ultimate. Si tenías tres años, podías cambiarlo por tres años de Game Pass Ultimate. Ese era el máximo y sigue siendo el máximo, ¿vale? Hasta tres años puedes seguir cambiando. En este caso particularmente, lo mismo pasaba con los meses. Si comprabas tres meses de Light Gold, te lo cambiaban por tres meses de Game Pass Ultimate. O sea, el cambio era un 1-1, tal cual, te respetaban el número de meses tal cual estuviese, ¿de acuerdo? Con lo cual, sigue y era la oferta más atractiva. La cuestión es que ese ratio ha cambiado. Ya no es cambio 1-1, sino que es un cambio 3-2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú compras tres años de Light Gold, te van a dar o te van a cambiar por dos años de Game Pass Ultimate. Si compras tres meses, te van a dar, pues, dos meses. Si compras seis meses, te van a dar cuatro meses. Si compras un año, te van a dar, pues, ocho meses. Y así sucesivamente, ¿vale? Hacen los cálculos que correspondan en cualquier sentido. Así que, sigue siendo una oferta atractiva, sigue operativa, pero ya te dan unos cuantos meses menos, ¿de acuerdo? Aún y así, sale mucho más barato que comprar meses de Game Pass o años de Game Pass por separado. Sale muchísimo más barato y es completamente legal. Por otro lado, lo que cabe decir es que luego, tenías otra serie de canjes, aquí os los estoy dejando en pantalla desde el principio, como, por ejemplo, cambiar del Game Pass básico al Game Pass Ultimate. Ese ratio quizá era menos atractivo, pero sigue siendo bastante apetecible en ciertos casos, ya que, por ejemplo, si tú compras tres meses, te dan, pues, unos sesenta y ocho días. El ratio es de 4-3, ¿vale? No es una diferencia tan grande, pero porque la diferencia de precios no es tan grande. El Light Goal te sale tirado y, en este caso, el Game Pass básico te sale, pues, un poquito más caro. Luego estaba la menos apetecible, que era la de EA Play. El EA Play, ya sabéis que, al fin y al cabo, te viene una suscripción muy básica, muy barata y, en este caso, pues, el cambio es de 3 a 1. Es decir, si tú compras, bueno, si tú tienes 90 días y tienes tres meses de EA Play, pues, te dan apenas unos 30, sí, te dan un mes, básicamente, te dan un mes. Si tú tienes tres años de EA Play, pues, te dan un año de Game Pass Ultimate. Básicamente, ese es el cambio que hay ahora mismo en las diferentes membresías y suscripciones. En este sentido, pues, lo dicho, sigue siendo una oferta interesantísima. Yo, por aquí, os dejo en pantalla todo lo que son los ratios y demás. Y también os sigo diciendo que podéis seguir comprando lo que son las tarjetas, ¿vale? Tarjetas a través de Neve y demás, que tienen un montón de descuentos. Podéis seguir aprovechándolas hasta, seguramente, el final de los tiempos globales, regionales, etcétera, etcétera. En este sentido, se pierden una serie de ventajas en número de meses y demás, pero, al fin y al cabo, sigues teniendo posibilidades varias por el camino, ¿de acuerdo? Esto seguirá cambiando. Tenéis que tener en cuenta que, al fin y al cabo, la idea es hacer desaparecer Xbox Live Gold. No sé cuándo sucederá, ¿vale? No sé cuándo se dará la desaparición de esto, que, al fin y al cabo, va a ser una conversión a un Game Pass mucho más barato, según vimos en los diferentes correos de la propia Microsoft, que, básicamente, te daba un Game Pass de 3 eurillos, donde podías jugar a los juegos propios de Xbox y tener también el online. Y ya veremos ahí, os iré actualizando, si hay alguna clase de cambio adicional a todo lo que os hemos comentado. Pero, bueno, darle difusión, porque los cambios son importantes. Igualmente, también tenéis que tener presente que la intención de Microsoft es lanzar el plan familiar. Un plan bajo el cual, hasta 5 personas tendrías que pagar una cuota de 22 dólares o 22 euros al cambio de moneda. ¿Vale? Con esta cuota tendréis acceso a Game Pass Ultimate, a lo que es la suscripción superior, que os otorga todas las ventajas, dividiendo el precio, pues, entre un máximo de 5 personas, como acabo de comentar. Ya, incluso, dividiéndolo entre 2 o entre 3, sale absolutamente perfecto y está limitado, por supuesto, a cada país. ¿Vale? En este sentido, todavía no ha sido lanzado a nivel global. Solo hay una serie de países en los que, de momento, se está probando el servicio. Parece que va bastante bien y luego queda esperar a verle en los principales mercados. Igualmente, hay que tener presente que la subida reciente de precio que ha tenido el servicio, seguramente haga que, en vez de esos 22 dólares, 22 euros, acabe subiéndose a 25 pavos. Pero que, igualmente, sale absolutamente espectacular. O sea, el precio es una absoluta pasada. Pero, bueno, ya iremos actualizando. Aunque, igualmente, vamos a seguir hablando de Game Pass. Game Pass, en este caso, enlazándolo con el tema de Activision Blizzard. Porque hay también una novedad bastante interesante, bastante curiosa y bastante tóxica. Particularmente, bien sabéis que Bobby Kotick, el principal CEO de Activision, nos comentaba que, para ellos, el Game Pass no era atractivo. Que, para ellos, el Game Pass, pues, era, digamos, una forma muy bonita de perder dinero. Porque, digamos, en su estatus, un poco en la manera que tiene Activision de ver las cosas, no es lo mejor para su negocio. Y, por eso, a esta clase de servicios nos llevan sus videojuegos, ¿vale? Independientemente de otra serie de servicios que, por supuesto, te los regalan. Pero que, al fin y al cabo, es otra forma diferente de entenderlo. Pero lo curioso es el documento que os estoy dejando en pantalla. Un documento que, en cierta parte, está clasificado. Está completamente burrado. Pero lo que se deja ver es que Activision no es tan reacia a Game Pass como nos está diciendo el bueno de Bobby Kotick. Y aquí es donde entra ya un poco el apartado de la interpretación. Pero, por supuesto, primero, la información. En este caso, la propia Activision declara que ven beneficios, grandes beneficios financieros en el llevar videojuegos a las suscripciones de Game Pass. Pero la cosa no se queda ahí. También dicen exactamente lo mismo de llevar sus videojuegos a los servicios de nube. Con lo cual, Activision realmente no es tan reacia como nos han intentado hacer ver. Y la pregunta es ¿por qué? En este sentido, ¿qué es lo que cambia de una circunstancia a otra? Aquí lo que acaba de decir es que, obviamente, no son tontos. Obviamente saben que meter sus videojuegos en Game Pass es una fuente de ingresos absolutamente espectacular. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que Activision tiene ahora mismo un modelo de mercado que le funciona especialmente bien. Lo mismo que le pasa a Take2, por ejemplo, que siempre se ha quejado un poquito de esta clase de membresías. ¿De acuerdo? Básicamente porque ellos lo venden absolutamente todo. O sea, un Call of Duty te va a vender fácilmente 10 millones, 20 millones, 30 millones, lo que toque en cada momento. Así que no les hacen falta las suscripciones. Pero ello no significa que no las vean atractivas. Porque bien sabéis que Call of Duty y demás, al fin y al cabo, es muy apetecible tener esos micropagos llegando a muchos más usuarios a través de suscripciones. Y aquí lo que cabe es la interpretación de que quizá el que no le gusta demasiado es a Bobby Kotick. Porque sigue gustándole mucho cobrar el precio completo y cosas por el estilo. Pero que obviamente no es una cosa que estuviese descartada para siempre, al menos tal y como estábamos viendo. Otra interpretación precisamente es que Bobby Kotick haya querido hacer un poco el papel de demonio. De decir, cuidado señores reguladores, cuidado señora jueza, que si yo sigo al frente de Activision, yo no voy a dejar que los videojuegos lleguen a Game Pass. Con lo cual quito opciones a los usuarios. Un poco haciendo, digamos, psicología inversa en ese aspecto. Bueno, ya entra a interpretación de cada uno. Pero sí, bajo documentos oficiales que hay justo antes de empezar el juicio, Activision ve con muy buenos ojos la entrada a Game Pass. Y ahora vamos con Final Fantasy XVI y el drama de las ventas que se ha formado en las últimas horas. Sobre todo a raíz de la información que nos ha traído Famitsu, la famosa revista japonesa que en este caso nos trae también lo que son las cifras de ventas de videojuegos más deseados, más vendidos, etc. Y Final Fantasy XVI, como era, pues más o menos obvio, ha pasado a un segundo puesto. Pero en este caso el problema no es que pase a un segundo puesto, sino que en esta situación nos encontramos ante la tesitura de que se ha caído más de un 80%. Casi un 90% incluso, diría yo, para ser más exactos, lo que son las ventas respecto a su primera semana, respecto a lo que es el lanzamiento. Unas cifras, como digo, bastante llamativas, bastante escandalosas, que se suman a que, por ejemplo, Pikmin 4 está teniendo las mismas reservas en formato físico de las que tuvo Final Fantasy XVI en su día. Con lo cual podemos concluir que sí, Final Fantasy ha perdido prácticamente todo el mercado japonés. Igualmente vamos a desglosar todo esto de una manera más justa. En primer lugar cabe decir que, a nivel global, Final Fantasy XVI, según nos comenta Square, ha llegado a 3 millones de copias vendidas. Con lo cual están números aproximados a los de God of War de 2018, el cual fue un completo y absoluto éxito. La pregunta es cómo se va a mantener Final Fantasy XVI, porque God of War siguió manteniendo ventas durante mucho tiempo, mientras que Final Fantasy XVI creo que está cayendo demasiado y le pasa mucho a los juegos de Square, es bastante habitual. De hecho, si lo miramos en perspectiva, Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy XV, principales videojuegos de la franquicia, digamos al menos a nivel ventas, marketing y demás, tuvieron caídas muy similares. Final Fantasy VII también cayó en torno a un 89, os dejo aquí las cifras en pantalla, ¿vale? Y lo mismo Final Fantasy XV, cayó prácticamente el mismo porcentaje, también con la circunstancia de que el VII Remake vino en una situación de pandemia, ¿vale? Eso también lo tenemos que tener por delante. Ok, bien, dicho lo cual, el problema no es que caigas un 80 o un 90%, lo dicho, ya pasó con anteriores juegos de la saga y a Square le pasa prácticamente siempre, como a casi todos los juegos japoneses, ¿ok? El problema es justamente que Final Fantasy XVI tiene una caída con respecto a unas bajas ventas. Quiero decir, Final Fantasy VII se lanza con unas 700.000 copias vendidas en Japón. No es lo mismo caer de 700.000 a 70.000 que caer de, como pasa en el caso de Final Fantasy XVI, de 300.000 a 30.000. O sea, es que es una absoluta locura, es una bajada escandalosa habiendo empezado siendo uno de los videojuegos menos vendidos de la franquicia. Una situación bastante peculiar que al fin y al cabo se suma a la exclusividad del videojuego, la cual le sentó bien a Final Fantasy VII, pero este le ha venido absolutamente horrible. Ya veremos las consecuencias a largo plazo, no se sabe lo que ha pagado Sony por ello, así que la ganancia de Square Son mera especulación. Pero bueno, lo podéis debatir y lo seguiremos comentando. Y pasamos de un exclusivo a otro. Concretamente vamos con el caso de Hi-Fi Rush. Ya sabéis, el videojuego de Tango Game Wars, que de momento es el principal videojuego exclusivo de la marca Xbox, a la espera, por supuesto, de que se lance Starfield, que es el bicharraco, que se nos viene dentro de apenas un par de mesecitos, incluso ya un poquito menos. En este caso es un videojuego que levantó bastante polémica, porque se le tildó un poco de secuestro por parte de Microsoft, como que se habían cancelado las versiones de PlayStation y Nintendo Switch de un videojuego que claramente iba a ser multiplataforma, etc. Pues bien, tenemos declaraciones oficiales del propio estudio, con respecto a la exclusiva de este videojuego y su lanzamiento en otras plataformas. Nos dejan claro que no hubo ningún cambio cuando se realizó la adquisición por parte de Microsoft. Es decir, nadie de Microsoft apareció por allí diciéndole este videojuego lo tenéis que hacer exclusivo. Absolutamente nadie. Declaraciones textuales os las comento enseguida. No hubo ningún cambio, simplemente seguimos haciéndolo y no obtuvimos ningún comentario de Microsoft en el sentido de cambiar algo, sea a nivel artístico o sea, en este caso, a nivel de distribución. En ese momento, de manera realista, nuestro juego estaba prácticamente solidificado en lo que era. Estaba terminando y todo lo que vieron pensaron que era un juego genial, básicamente. En fin, en resumidas cuentas que no. Tango Game Wars no canceló ninguna versión para PlayStation 5 ni Nintendo Switch de este videojuego. Es un título que es y será exclusivo de Xbox. Es decir, aquí no es sencillamente decir, oye, que a lo mejor más adelante lo lanzamos en PlayStation, no. Sino que simplemente decidieron lanzarlo en la consola de Microsoft. Y en este caso, pues aquí no se puede hablar de secuestro ni cosas por el estilo. Es un título que, de hecho, sin Game Pass seguramente nunca hubiera salido al mercado. Porque es un videojuego de presupuesto menor, mucho más arriesgado y de un nicho pues bastante más pequeño. Pero vaya, que es un juegazo. Y para cerrar, nos vamos con una muy buena noticia. Sega empieza a abandonar los NFTs. Todos los proyectos que estaba teniendo los está prácticamente desmontando. E incluso está protegiendo sus principales franquicias, Sony, Yakuza o Laika Dragon, como lo conocemos actualmente. De que otros terceros puedan incluir a sus personajes en esta clase de proyectos. Es decir, tú con la marca Sonic no puedes hacer un NFT. Están dando marcha para atrás en ese sentido y yo creo que es una noticia absolutamente excelente. Ojalá el resto de compañías japonesas que estaban iniciando este camino lo dejen atrás. Y de aquí le mando un saludo y un guiño bastante grande a Square Enix. Pero bueno, que tomen nota de ello, que sigan a Sega. En este caso, pues os invito como siempre a que vayáis a la caja de comentarios para a partir de ahí dejar todas vuestras opiniones al respecto de los temas que hemos abordado en este vídeo. Al igual que también os invito a ir a Eneva porque a partir de ahí podéis comprar Like Gold, Game Pass, todo lo que hemos hablado en este vídeo. Y aprovechar las diferentes ofertas. Que disfrutéis mucho de los videojuegos. ¡Un saludo!